Familia, ¿os gustan las patatas panaderas? Pues hoy las hacemos de forma ligera en el micro. Para hacer las patatas panaderas en el micro, muy sencillo. Vas a colocar en un tarro de cristal las patatas, los pimientos en juliana, la cebolla también en juliana, ajo en lámina, un poco de sal, un poco de pimienta, aceite de oliva virgen extra y ahora mezcla muy bien. Ahora tapamos con un plato y lo metemos en el micro a máxima potencia. El tiempo dependerá de tu microondas. Cada 5 minutos ve mirando y cuando estén listas, patatas a lo pobre en el micro.